¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame si me digan y clamen ciudad! ¡Odio, quiero más que indiferencia! ¡Porque el rincón quiere menos que el olvido! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Esperanza de volver a un Mundial! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! Comienza Perú al ataque, un arranque de Percy Olivares, luchando con Castillo, con Sergio Cierra Castillo, Trastavilla y lo empuja el peruano, hay falta Pero el árbitro déjase ir, Oscar Sánchez queda en el camino Pelota que casi sale, Olivares a Paracarti y es gol de Perú Se enoja Truco Dos jugadores son rebasados por la potencia de este jugador peruano Que escapa por la banda, levanta el centro Para que Carte convierta el primer gol del partido Un estadio lleno, un público espectante La alegría para Perú al final de la primera etapa Le gana Bolivia 1 a 0 Partido de trámite equilibrado, complicado para el local Bolivia sin definir Segunda etapa Perú arranca Corrida por la derecha Vean esta maniobra Soto va a alcanzar A empalmar el centro Ante la débil oposición boliviana Y convierte el segundo gol de Perú 2 a 0 Fracasa en la marca Peña no llega a Oscar Sánchez Está muy adelantado Sergio Castillo Y Perú se pone en ventaja Aumenta la ventaja a dos goles Y a partir de allí Bolivia presiona y ataca Lleva el balón Con el cuerpo y con la mano Luis Héctor Cristaldo Anota el gol boliviano Y comienza el sufrimiento de Perú Ataca Bolivia Muestra toda su potencia ofensiva Busca el gol permanentemente Perú se desordena Y termina el cotejo para un cuadro local Que con los dientes apretados Espera simplemente el final del partido Las mismas preguntas No hay respuesta todavía A Bolivia le falta convertir Le falta anotar Le falta marcar En Perú Volvió a mostrarse La impotencia de un equipo Que tiene opciones Y no logra Concretar en un partido Que tiene opciones ElАj